Día martes, ¿qué día? Ah, 20 Martes 20 Ya es el último día de nuestro trekking Acampando Y después de lluvia, nieve Y todo junto en un solo día Estamos terminando con este lindo sol Maravillosa vista Que no nos cansamos, la verdad Y nada La verdad es que muy contentos con Ushuaia Nos acompañó un montón el tiempo Caminamos harto, pero valió la pena